Tuvabuyukustun y Enginak Yurek. ¡Sorpresa! Tuvabuyukustun y Enginak Yurek se encontrarán en una película. ¡Bienvenido a mi canal de YouTube The Bar! ¡Eres un fan! Un reclamo sobre Tuvabuyukustun y Enginak Yurek, quienes se convirtieron en una de las parejas inolvidables de las pantallas, con la serie Black Money Love, emocionó a los fans. Los fans de Enginak Yurek y Tuvabuyukustun se movilizaron para una película. La serie Black Money Love ha terminado, pero la armonía de Tuvabuyukustun y Enginak Yurek no ha sido olvidada. Los fans de la dupla, que dejaron su huella en la pantalla, al momento de su publicación, fueron elegidos como la pareja más compatible en medios impresos, visuales, redes sociales, encuestas y, fueron declarados la pareja perfecta, ahora están organizados. Ver a Enginak Yurek y Tuvabuyukustun en una película. Los fanáticos extranjeros de Ak Yurek y Urukustun, que tienen una gran base de seguidores en el extranjero, también apoyan plenamente la solicitud de un largometraje. Es una cuestión de curiosidad si los deseos de los fanáticos del dúo, que intentan hacer oír su voz, en las redes, se harán realidad. Otro indicio de que Ak Yurek y Urukustun tienen una base de fans extranjera, es que la serie de televisión Cara para Az, es una de las tres series de televisión más exportadas, vendida a más de 150 países. Contribuyeron en gran medida a la economía nacional y la promoción de Ak Yurek y Urukustun de renombre internacional. En Turquía, Tuvabuyukustun a la mejor actriz para el Emmy, en Enginak Yurek, al mejor actor, por primera vez demostraron que son actores internacionales. Se convirtieron en un motivo de orgullo para nuestro país, con sus nominaciones a premios internacionales y los premios que recibieron. Si esta afirmación hecha en las redes sociales, se hace realidad, los actores famosos se reunirán después de tres años. La película, que será dirigida por Ali Bilgin, tratará sobre una historia de amor. Tuvabuyukustun y Enginak Yurek actuaron juntos en varias series de televisión y películas. El público siempre ha comparado al dúo entre sí. Su acercamiento en las escenas especiales de la serie, hizo surgir la afirmación de que eran amantes. Por lo tanto, se cree que Tuvabuyukustun en Enginak Yurek se casó en secreto de todos. Ambos actores, que sí.